Y así aprovechamos y le arreglamos el dique de la escuela náutica que lo tiene roto desde el año 99 y todavía no ha podido arreglarlo porque no tiene crédito y nosotros pues aprovechando que el pisuerga pasa por allí pues le vamos a arreglar eso. Y después ya entramos directamente en Valleseco. Como saben ustedes se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Santa Cruz, la Dirección General de Costa y la Autoridad Portuaria y en ese convenio se decía que se convocaba un concurso de ideas para regenerar la playa de Valleseco. Ese concurso se hizo y además el compromiso de la Autoridad Portuaria era pagar el proyecto. El Consejo de Administración dio permiso. El proyecto va a costar unos 480 mil euros aproximadamente y espero que esté terminado en este mes de junio si Dios quiere. Y yo espero que en un momento determinado sea la Dirección General de Costa que va a ser la que adjudique la obra, que cuente con detalles el proyecto. Yo me lo sé pero espero que lo haga en un momento determinado la Dirección General de Costa que entiendo que es a la que le corresponde. Yo me lo sé pero espero que lo haga en un momento determinado la Dirección General de Costa que entiendo que es a la que le corresponde. Después, Valleseco ya, a mí que me cuenta de Valleseco ya, y no me cuenta nadie de Valleseco ya, a mí, a la autoridad portuaria, de Valleseco ya no le cuenta nada, ¿cuál fue el compromiso? Este, se ha hecho, sí, y no me cuenta nadie de Valleseco ya, ¿cuál fue el compromiso? Este, se ha hecho, sí. Y así aprovechamos y le arreglamos el dique de la Escuela Náutica, que lo tiene roto desde el año 99, ¿cuál fue el compromiso? Este, se ha hecho, sí.